Que va en un momento, ¿le han metido bien? Que en uno no le han metido bien Uh, sí, no Pero no consigo llevar No es un pañal de caballos 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 Y coge la caballos Uy, se pone la caballos Mira, a luz de la caballos Venga, a probar, a probar Pero si se como la pierna está así abierta, se emociona Ya, pero es para que se emocione No, ni se pone la caballos Mira, no, no, no O sea, lo hago, no, no No, si no, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no pero le tiraste fuerte porque fui a saltar y me fui a saltar solo con la traga me tiraste se la repite espira 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 Gracias.